¡Gracias! 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 Y silencio y miedo, pero también fuego Si te echo daño, perdóname, si al hablar no te entiendo, perdóname Si quiero estar solo, perdóname, pura sangre sí, pero nene Si te echo daño, perdóname, si al hablar no te entiendo, perdóname Si quiero estar solo, perdóname, pura sangre sí, pero nene 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 Muchas gracias 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 Gracias